Los primeros rumores de que iba a pasar con el cargo que dejaba Gastón, por quien iba a ser ocupado y demás, así que empezamos a tener algunas charlas. Creo que Gastón fue muy importante también en la decisión final que toma Miguel en cuanto a también recomendarme como un poco una continuidad de lo que se venía trabajando. Y bueno, después Miguel con sus formas de siempre manteniendo la incertidumbre hasta el último momento, pero siempre en el fondo sabía que Miguel la verdad que me tiene, siento un gran aprecio hacia mí y yo también hacia él y sabíamos que era una posibilidad bastante concreta. Y bueno, también tuvimos las charlas y me presentó como posible candidato para ser el presidente del sistema y bueno, acá estoy. Doctor, hubo también modificaciones en lo que tiene que ver con toda la estructura. Bueno, básicamente, ¿cómo ha quedado ese equipo de trabajo en materia de salud? Bueno, tengo el honor de que me acompañe en el equipo Luciano con toda la experiencia que tiene, que bueno, ya es reconocido, además todo su paso como director nacional que lo ha fortalecido un montón en todo lo que tiene que ver con la gestión en salud, así que para mí es un honor. Lo hablamos siempre con Luciano, acá no sentimos una diferencia, es un equipo, no hay primeros y segundos, ni presidente ni vice, que fue un poco también lo que me pasó con Gastón, que la verdad que funcionamos como equipo y por eso también hablábamos hace un ratito antes del corte, la verdad que la sensación no es muy distinta a la que ya tenía, digamos, más allá de que entiendo que tengo responsabilidades mayores y responsabilidades hasta políticas mayores, no de lo que por ahí tenía, pero en el día a día, en el trabajo, y se trabaja tan en equipo en salud que uno se siente más o menos continuando la función. Obviamente que el equipo se fue formando primero con Luciano, la decisión de que él me acompañe, y después fuimos también pensando juntos las cuestiones de los directores, de acuerdo también a algunas cuestiones que tienen que ver con cuestiones personales, por ejemplo en el caso de Manuela que habíamos decidido y ella estaba en principio intentando poder continuar porque estábamos muy contentos con su gestión, seguimos estando muy contentos con su gestión, pero bueno, cuestiones personales hicieron que no pudiera continuar y también estábamos muy contentos con la elección de Camilo. Claro, Manuela Vézle era la directora del Hospital de Niños. Directora del Hospital de Niños, ella también había sugerido a Camilo Espínola, nosotros también habíamos pensado, así que coincidimos en eso, estamos muy contentos con Camilo y el resto del personal de niños lo ha aceptado con alegría, digamos, y bueno, ni que hablar también de lo que era el, creo que Cecilia Martens en todo lo que fue el manejo, primero del cambio en la guardia, que fue un cambio muy profundo que venía pre-pandemia, y la verdad que hizo una gestión en la guardia muy buena, y se ganó ya un reconocimiento importante, primero siendo subjefa y después con la jefatura de guardia, y bueno, y después con la pandemia la verdad que fue uno de los, si uno habla del top 5, digamos, los primeros 5 en trabajo durante la pandemia para Tandil, creo que ya está seguro. Tuvo a cargo todos los operativos en los hogares de ancianos, entre otras cosas, ¿no? La guardia fue, sabemos que siempre en estos casos la guardia es un punto fundamental, pero además seguimiento de pacientes, llamados, operativos en lo geriátrico, era una hisopadora cereal, le decíamos nosotros. Y la verdad que fue un apoyo enorme y demostró muchas cualidades en gestión, incluso la dirección saliente, tanto Fernando como Félix, decían que la candidata, digamos, natural, tenía que ser ella, así que... ¿Se sabe, Matías, quién la va a reemplazar en guardia? Sí, bueno, ahora está quien era su subjefe, Trisdale, perdón, Nacho Trisdale, y bueno, estamos viendo también, hay una posibilidad de que hayan coordinaciones de guardia, para que no haya solamente una jefatura y una subjefatura, eso lo estamos analizando ahora y viendo de las personas. La verdad que por ahora hay una continuidad con Nacho, que se está poniendo al hombro esta cuestión, y bueno, por supuesto que tiene el respaldo de la dirección, por supuesto, ¿no? Para Cecilia la guardia es el corazoncito por ahí de todo el hospital. Bien, doctor, vamos a irnos al tema del coronavirus en particular, donde hay expectativas, bueno, considerando lo que está ocurriendo en estos días, parece como que se están generando nuevamente casos que van incrementando el número de activos aquí en la ciudad de Tandil. Sí, sí, veníamos de una situación que nos sorprendía a todos, ¿no? El descenso tan abrupto de casos hasta llegar a un punto de cero casos prácticamente por semana, y bueno, y esto obedece un poco más a la realidad, te diría yo, mundial y del país, ¿no? Es lógico que aparezcan casos, particularmente en la ciudad hubo dos situaciones, dos eventos que se llevan por lo menos más de la mitad de los casos activos hoy, que fueron una fiesta, un evento masivo, digamos, una fiesta de agresados muy grande, y un recital también. No digo que eso sea la causa, porque evidentemente la variante Delta, que es la que está circulando en AMBA hoy en día, tarde o temprano nos va a llegar. Perdón, ¿el recital fue al aire libre, fue adentro? No, adentro, adentro, sí. Fue un recital, el de los Guazones, que fue en un... Ah, sí, sí, sí. No, digamos, no es que hubo grandes contagios, pero sí todos los contagios de esos recitales y del evento, que fueron menos de 10, hicieron que haya contactos estrechos y contagios. Hoy hay, perdón, 53 casos activos en Tandil, por lo menos hasta anoche. De esos 53, ¿la mayoría vienen de esos dos eventos? Claro, exactamente. No directamente, pero indirectamente, como que si uno dijera hubo dos brotes, y a partir de ahí la mayoría de los llamados de los casos positivos dan cuenta de que pertenecían al grupo de lo que es la investigación epidemiológica. Esto es difícil de saber, pero digamos, gente de Tandil, gente que ha venido de afuera, insisto, es una pregunta, pero es muy difícil de saber. No, 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 de hecho, el resto, el resto de los contagios obedece más a cuestiones de viajeros también, personas que vinieron a visitar a familiares y que incluso hay algunos de los positivos que no están en la ciudad, porque fueron viajeros, se contabilizan y todo, pero que no son tandilenses que están en la ciudad. Pero bueno, más allá de esos dos eventos que dispararon un poquito el número, pero un poquito más abrupto, esperamos que haya circulación de la nueva variante con escape inmunológico, con lo cual, por más que uno esté vacunado, pueden aparecer casos con mucha, digamos, con lentitud, no con ese crecimiento tan exponencial por ahí que se vio cuando nadie estaba vacunado, cuando no había inmunidad, pero sí esperamos que los casos suban, de la misma manera que están subiendo en AMBA, va a pasar en la ciudad. La clave es ver qué pasa con respecto a la enfermedad grave. Matías, perdón, Rodolfo, hablamos de eventos que se van a repetir de acá hasta fin de año, eventos que tienen que ver con egresos, muchos, algunos con la precaución de ser al aire libre, pero muchos van a ser adentro, donde debemos decir que los protocolos del barbijo prácticamente no se utilizan, con algunas excepciones, con rosas. Por lo tanto, digo, da cierto temor esto. Sí, repito que en el evento masivo el riesgo existe, también existe en un encuentro familiar, en un encuentro de trabajo, digamos, tenemos que entender que la circulación viral implica esto, que estas cuestiones, el riesgo exista. Sí, uno está expectante de ver qué pasa con el nivel de vacunación, tenemos que seguir insistiendo en que todos tengan el esquema completo, los que no recibieron la segunda dosis, que vayan inmediatamente, ahora está libre, está liberado la segunda dosis a mayores, a todos, en realidad a mayores de 3 años que son los candidatos a vacunarse, todos tienen liberada la vacunación con segunda dosis, ya está libre la tercera dosis en los mayores de 70, y la verdad que implica la responsabilidad de todos para que podamos seguir teniendo una vida social lo más parecida a la normalidad, que queremos todos, acá no hay duda de que cuando uno habla de fiestas de egresados, cuando habla de reuniones, la verdad que todos queremos participar de esos eventos, son eventos sociales importantes para los chicos, para los familiares, para todos, y la verdad que la forma de hacerlo lo más seguro posible es que todos estemos vacunados, no implica que no nos contagiemos, sí que la propagación sea más lenta, sí que por lo menos con las variantes que ya conocemos, las variantes Delta, Lambda y todas las que circulan en AMBA y en nuestra ciudad, sabemos que la vacunación protege, protege a la enfermedad grave, veremos qué pasa con Omicron, pero todo hace pensar que también proteja la vacunación a la enfermedad grave, así que es la herramienta más importante que tenemos hoy. Está el doctor Matías Tringler, presidente del sistema integrado de salud. Se pone en marcha lo que tiene que ver con el pase sanitario, esto de alguna manera, se prevé de alguna manera instrumentarlo aquí en la ciudad de Tandil, puede llegar a servir de algo? Bueno, a ver, las sensaciones con el pase sanitario, por lo menos en lo personal, son un poco encontradas, porque a uno le gustaría que esto que se llama prevención activa, como puede ser tener una multa cuando uno no usa un casco, cuando uno no usa cinturón de seguridad, estamos todos de acuerdo, pasar el tiempo que esas cosas tienen que existir, pero la realidad es que a uno le gustaría que fuera una cuestión de conciencia social, de conciencia de lo importante que es la vacunación para todos. Y esto del pase sanitario es como un pasito más, pero la verdad es que es una herramienta que es eficaz, aumenta la cantidad de vacunación y además está protegiendo a las personas que ingresen a un evento masivo al tener certeza de que tiene vacunación y protege a los demás. Con lo cual yo tengo que decir que estoy de acuerdo, el comité también lo ha analizado y estamos de acuerdo en que es una medida que ojalá no existiera, que ojalá fuera una cuestión de aceptación de las vacunas y uno no tuviera que llegar a esto, pero lamentablemente a veces es necesario tomar estas medidas activas y la verdad que nos va a venir bien a todos, que los que no estén vacunados, aunque el estímulo sea decir quiero seguir yendo a eventos masivos y me voy a vacunar, porque hay muchos que no tienen una actitud antivacuna per se, sino que por ahí se olvidan o les da lo mismo o no le tienen miedo al COVID, bueno, esas personas se van a ir a vacunar y eso va a aumentar la inmunidad de rebaño y de todo. ¿Te quedás unos minutitos más con nosotros? Sí, por supuesto. Está el doctor Matías Tringler con nosotros, presidente del Sistema Integrado de Salud, van quedando algunas preguntas que las haremos en el próximo bloque. Exactamente, y seguramente en el próximo bloque también hablaremos un poco de Omicron. El doctor Matías Tringler, presidente flamante del Sistema Integrado de Salud Pública de Tandil, bueno, nos habíamos quedado aquí en la pausa comentando algo más que tiene que ver con el pase sanitario, Claudio. Exactamente, el tema de los controles, digamos, ¿cómo se va a dar? ¿Cómo creen ustedes que va a ser este funcionamiento, Matías? Bueno, hasta ahora lo que tenemos desde el punto de vista de información de provincia oficial es que cada jurisdicción va a tener que hacerse cargo de estos controles. La verdad que la gente de habilitaciones en todo lo que fue la pandemia ha tenido una participación muy activa en cuanto a hacer las visitas en los locales, en los aforos, en la disposición de las mesas. Eso ocurrió durante todas las pandemias y las primeras restricciones que hubo. Obviamente que uno no puede garantizar control en la puerta desde el punto de vista municipal, de cada evento masivo, de cada lugar de encuentro, pero sí, estos controles van a existir. Y obviamente al azar uno puede establecer el pedido porque la forma de verificar la vacunación va a ser a través de aplicaciones en el celular. Y bueno, la verdad es que habilitaciones haciendo visitas al azar va a lograr, que es lo que nosotros entendemos, que los dueños de los lugares, para evitar las multas que puedan ocasionar el no haber controlado la puerta, hagan el control correspondiente. Que la verdad es que es muy sencillo, ¿no? Hoy en día lo mostrás en el celular de manera muy sencilla. Así que esperemos que haya responsabilidad de todo. Todo, repito, todos queremos que esto sea algo que nos proteja a todos y que además proteja a todas las actividades sociales y comerciales para que no volvamos a pensar en restricciones como las del año pasado. Hay mucha resistencia, Matías, de un grupo de gente en particular, que para algunos puede ser numeroso, para otros no, pero hay una resistencia muy férrea porque se hace referencia a la falta de libertad. Bueno, a ver, debate que se ha dado en países de Europa, en Estados Unidos. No es extraño que ocurra aquí también, obviamente, ¿no? No, no, por supuesto, y por eso comentaba lo anterior, ¿no? Que uno tiene esa sensación un poquito contradictoria, pero la verdad que estamos hablando de responsabilidad. ¿Dónde empiezan...? Mi maestra de cuarto grado decía, O sea, tus derechos terminan donde empiezan los de los otros, ¿no? Y un poco pasa esto en este caso. Es como que me digan, y yo no tengo por... A mí nadie me tiene que obligar a usar el cinturón de seguridad en el auto. Es una decisión mía. Y relativamente, porque la verdad que si yo tengo un accidente o algo y vos te lesionás mucho, también me estás afectando mi vida y mi situación. Y con la vacuna pasa lo mismo, ¿no? Está bien, hay gente que tiene su miedo, sus dudas, y bueno, estos grupos pequeños, por suerte, en la ciudad de Tandil, que se definen como antivacuna, entenderán que es un poco una violación a sus derechos, pero la realidad es que ponen en riesgo al resto de las personas también. Es polémico, yo lo entiendo, y demás, pero bueno, repito, es una herramienta... La vacunación es la principal herramienta que tenemos para una pandemia, y la pandemia justamente es eso, afecta a toda la ciudadanía. Y a veces hay que... De última, si lo que está en juego es que no quieren vacunarse, bueno, también podrán cuidar al resto y no asistir a eventos masivos. No es que uno le está privando ingresos a la salud o ingresos a la educación. Doctor Matías Trinkler, usted habla de la importancia de la vacunación. Bueno, lo hemos visto a nivel mundial, incluso se está destacando en estos días, la importancia de la vacunación y más todavía con lo que está ocurriendo en Europa, con Omicron, la Organización Mundial de la Salud, ha hablado que se viene un tsunami de contagios. ¿Cómo se observa todo esto, sabiendo que es el diario del día después el que tenemos nosotros? Sí, sabemos que, bueno, los primeros datos de la variante Omicron hablan de que estar vacunado con dos dosis implica una protección cercana al 30%, lo cual es baja, e incluso con la tercera dosis no llegamos al 50% de eficacia, ¿no? Cuando sabíamos que con la variante original, tanto la Sputnik como la Pfizer hablaban del 90%, como para que uno tenga dimensión de lo que va a pasar con Omicron. Esperamos que lamentablemente uno es tapar el sol con el dedo, ¿no? O sea, en algún momento, por más controles que uno haga, ya tenemos la experiencia de que el virus llega. Vamos a tener, así como ya tuvimos y tenemos seguramente circulación de Delta, vamos a tener en algún momento circulación de Omicron. Lo que todavía está en materia de análisis, aunque los primeros estudios son alentadores, es que pareciera que la virulencia de la Omicron y a su vez la protección de las vacunas es importante para evitar la morbilidad grave y la mortalidad, mejor dicho, de esta variante, con lo cual seguimos insistiendo que la vacunación es la protección más importante para todos. Un cortito, ¿horarios de hisopados que se está haciendo así en el hospital? Seguimos con los mismos horarios de 8 a 16. Bueno, probablemente en los próximos días organicemos alguna cuestión del espacio físico para lograr, digamos, mayor comodidad, tanto para la gente como para nuestro personal. Pero los horarios siguen siendo, la gente sigue manteniendo un nivel de hisopado interesante en la ciudad, eso es buenísimo. Además de esto, se está sumando, si bien los sistemas públicos no lo están haciendo, pero sí, la gente que viaja y demás, en los sistemas privados también hay un elevado número de hisopados, con lo cual la vigilancia desde el punto de vista epidemiológica es interesante y eso es una buena situación. Así que, ante la menor duda, insistimos en testeo, insistimos en que se vacunen, que sigamos cuando estemos en un ambiente cerrado, protegiéndonos con barbijo. Y bueno, esperemos que todos sigan medianamente así. ¿Horarios de hisopado dijo de 8 a 16? ¿En qué lugar? De 8 a 16 en Uriburu, digamos, en el polo sanitario, en lo que sería el hospital, Uriburu Norte, en frente, digamos, lo administrativo lo estamos haciendo en el hospital, en una oficina contenedor que está por la entrada de Uriburu Norte, por el portón, y el hisopado, propiamente dicho, con la colaboración de la Iglesia Santana, que nos ha ofrecido un lugar, siempre pensando en esto de que las personas con síntomas no estén cerca de la guardia o cerca de las demás personas. Gracias, Matías. Gracias a ustedes. Buen estreno de cargo. Bueno, muchas gracias. El doctor Matías Trinkler, charlando con nosotros, presidente del Sistema Integrado de Salud.